El Centro de Estudios Jurídicos Como veis el título de la investigación es análisis de la reincidencia. No solo hemos querido analizar la reincidencia de forma longitudinal, es decir, después de una intervención, después de un hecho concreto, sino que también hemos querido analizar la reincidencia de forma retrospectiva sabiendo qué tipo de agresores terminan en las manos de la gente que está encargada de su tratamiento, en este caso concreto en prisiones. Esta es la organización de la presentación. Voy a estar un poco mirando para los dos lados porque estoy en medio, pero en primer momento trataremos de introducir un poquito el concepto de investigación en reincidencia, las limitaciones que hay, los problemas a los que tenemos que hacer frente, en cuestión de acceso a bases de datos, también lo referente a la predicción del riesgo, herramientas, utilidad, intereses, aplicación y sobre todo esta parte, la de la Ferran, contar un poco cuál es el interés aplicado de la investigación. Yo estoy un poquito más en el ámbito de la investigación dura y dura, cifras, y a veces esto resulta un poquito aburrido o poco claro. Y en ese sentido creíamos que era interesante poner un poco el hincapié en cuál es el interés aplicado para la gente que está trabajando día a día con agresores de pareja. Un segundo bloque de la presentación será el perteneciente propiamente a la investigación, la metodología, objetivos, análisis de datos, etc. El análisis de datos lo dividiremos en tres aspectos, principalmente con los resultados más interesantes. En la memoria tenéis un montón de datos y gráficas más complementarias. Y por último pasaremos al tema de las conclusiones, comentando como siempre las limitaciones y cuáles deberían o podrían ser las líneas de investigación después de esta investigación concreta sobre reincidencia. Malgrat que el significat acadèmic i jurídico de la reincidència seria prou clar, la definició adoptada en els estudis pot venir depenent dels objectius i dels diferents contextos d'aplicació. I així trobarem també que les cifres obtingudes poden estar reflectint realitats diferents. No és el mateix un estudi de reincidència a nivell policial, amb l'objectiu d'acordar les dades que un estudi de reincidència en violència contra la parella, en l'àmbit terapèutic, en una qüestió de recaiguda i comptant amb altres testimonis de la víctima. La metodologia en Prada recolliria les característiques que complicarien l'anàlisi d'aquesta reincidència. Les cifres de reincidència que hi ha actualment, oficialment, rongen al 80% en seguiments de 5 anys. D'aquests, fins a un 67% ho fan durant el primer any. En delictes sexuals, que tindrien de veure amb la parella, la reincidència difereix d'un 12 o un 17%, depenent si els interns han rebut tractament o no, sent un 20% els que ja han rebut. En violència contra la parella, aquestes cifres van des del 8% fins al 60% en estudis de llarg termini. La predició del risc. Per a complir amb aquest objectiu, fa falta seguir avançant en eines més específiques per a mostres més concretes. La majoria de les escales comparteixen l'ús de molts ítems. Trobem escales que serien més d'aplicació de tipus policial, com serien l'Odara, el Viseifer, l'EPB... Hi ha unes altres escales, com la Sara, el de Brac, que serien més de criteri d'expert. Nosaltres, a presons, treballem en una escala que molts coneixen, que és l'escala del risc canvi. Aquesta ens dona indicadors de violència genèrica. Normalment, quan es presenten dificultats, s'aconsella passar l'escala específica a Sara. Nosaltres, a partir d'aquest estudi, hem reconegut una versió estímil de la Sara, de la mateixa autor, que és el Viseifer, que ja detallarem més endavant, que ens ha servit de gran utilitat. L'interès genèric aplicat de la recerca seria millorar el coneixement sobre l'evolució, l'efecte del tractament i el risc. Potser aquest estudi podria ajudar també a fixar una línia base dels processos de rehabilitació que potser també s'està treballant. La recerca en si té com a objectiu trobar respostes. I per a qual motiu s'han aplicat diferents dissenys diferenciats. Un primer disseny retrospectiu, on l'objectiu fonamental seria trobar un perfil processal penal d'aquest intern. Després tindríem un disseny prospectiu, un objectiu de seguiment on aquest objectiu seria el d'establir la xifra de reincidència validenciària. Després tindríem un altre disseny que seria mixta, que voldria aprofitar tot el treball, tota la feina prèvia feta en tipologies des de l'any 2008, incorporar aquests riscos segons les tipologies, intentant verificar si podem atribuir diferents riscos en funció de diferents tipologies. El disseny de la recerca. Sabem que 100 casos és una N minúscula, però són 100 casos avaluats des del 2008 amb una gran quantitat d'informació. 40 d'aquests casos són els que s'han avaluat quan han estat posats en llibertat, amb un mínim de 3 mesos, amb un màxim de 27 i amb un promís de 15. Les fonts d'informació en què hem treballat han estat els protocols d'avaluació, els testimonis de sentència, els informes professionals, la base 6C, a més hem fet servir la base 6C espanyola. Ens ha quedat també penjada la consulta a nivell policial, que teníem bastant avançada, però al final no va ser possible. La consulta judicial també estava avançada i no va ser possible. Potser en un futur sí que podem regalar més informació a través d'aquestes dues altres fonts. Finalment, l'aplicació de l'eina de l'escala BSAFER també ha ajudat a afegir dades per aquesta predicció de la incidència i assignació tipològica. Perquè aquesta escala, amb el permís dels seus autors, s'ha traduït i s'ha adaptat per l'aplicació en aquest estudi. Aquí tenim l'escala una miqueta gràfica i veiem que és una escala que està dividida en dos blocs. A diferència de la sala que té d'initens, aquesta en té la meitat. La meitat no es requereix ser un gran expert, sinó codificar de la forma més objectiva possible cada un d'aquests deu ítems. Després el Risma comentarà a partir de quin tall nosaltres hem valorat el risc. Però aquests deu ítems es valoren de 0 a 2, sent 0 l'absència de l'ítem, 1 la presència parcial i 2 la presència. I la valoració no és una valoració a l'ull, sinó que hem utilitzat una sèrie d'eines que la tallaré ara mateix. En quant al lloc d'agressió de parella, hem fet servir els testimoniatges de sentència, la història penal, els autoinformes, ítems concrets de l'escala TTS2 i l'inventari de pensaments distorsionats, l'IPDM, i també, en aquest cas, en el de tiros violentes, la informació que hem pogut recabar sobre minimització i negació del delicte. En quant al bloc 2 d'ajust psicològic, bàsicament hem fet ús de la informació objectiva que està en el CIPD i dels autoinformes que hem pogut avançar. Els dos últims ítems, el de problemes toxicològics i problemes mentals, hem intentat tractar-los amb el màxim d'objectivitat, sent utilitzada l'escala del qüestionari de personalitat MTMI 3. Pels problemes mentals hem fet servir la coincidència d'almenys dos patologies greus, tant de l'eix 1 com de l'eix 2, amb prevalences superiores a la capacitat. I amb els problemes toxicològics, també hem fet ús d'aquesta escala i de la informació informada per la vida. Aprocediment, hi ha màgia de dades d'aquesta recerca. Ha estat molt interessant perquè hem comptat amb una matriu Excel on hem acumulat, abans de no sabem ni la milers de dades que hi ha allà, perquè és curta, perquè n'hi ha 100, però és superample. La valoració del risc amb el BSAFER vam intentar fer-la a cegues per dos motius, per provar si verdaderament érem capaços de fer-la servir de forma independent i alhora si aquesta independència era fiable. Vam trobar un grau de concordància d'un gran de percent i això fa que sigui interessant pensar que és una escala ràpida i d'on us ha aplicat en el dia a dia, almenys per als que treballem amb violència de gènere en interns, molt interessant. Seguiment dels casos ha passat d'una mitjana de 15 mesos, s'ha fet l'anàlisi de les incidències i els procediments estadístics doncs amb el PSPSS i l'Isma comentarà totes aquestes gràcies. Estes tres bloques de resultats és el que us he comentat al principi per clasificar i organitzar un poquit tot el material de datos, etc. Hem pensat presentar-lo en forma de tres objectius o grupos de resultats. Por un lado, tendríamos el análisis retrospectivo de la muestra total de 100 casos. El objetivo de estos datos o estos resultados era valorar qué sujetos llegaban a prisión o qué sujetos estaban siendo evaluados y tratados en prisión. El objetivo 2 o grupo de resultados 2 sería la valoración de la escala, que os ha comentat Ferran, del B-SAFER, qué puntuaciones presenta dentro de nuestra muestra, qué puntos de cortes y sobre todo un objetivo muy concreto en este punto ha sido replicar un estudio que a nivel internacional acaba de publicarse, que es ver la medida en que a través de esta escala de predicción del riesgo podemos clasificar según tipologías a los agresores. Es decir, en la línea de investigación nosotros hasta ahora lo que estamos aplicando es un protocolo de evaluación muy complejo para poder definir al final a través de múltiples análisis de datos si un sujeto corresponde a un grupo o a otro. El objetivo este es bastante más sencillo y es decir, con esta escala de 10 ítems cuál es la probabilidad de que la herramienta acierte con el tipo de agresor este que hemos clasificado previamente. Esto es un objetivo dentro de este grupo. Y por último, el grupo de resultados 3 sería el de la muestra de seguimiento con una N de 40 casos que han sido puestos en libertad después de ser evaluados desde 2008. Estos serían los delitos principales desde la muestra total vemos que principalmente los delitos más frecuentes son las amenazas, las lesiones y los quebrantamientos de condena. Un segundo grupo de delitos prevalentes serían el de maltrato y violencia doméstica. Y el resto de delitos, violencia habitual, robo, resistencia a la autoridad, una variedad de delitos bastante amplia, son siempre con una prevalencia menor al 10%. Esto no solo nos vale para saber qué tipo de delitos cometen los sujetos que tenemos en prisión, también nos sirve para darnos cuenta de que a veces la etiqueta que se le pone al propio delito complica la investigación, complica conocer el caso concreto y sobre todo a la hora de analizar la validez convergente de un instrumento de riesgo o de una escala de autoinforme, nos limita en la medida en que no podemos saber si cuando el sujeto confiesa o hace el autoinforme de una conducta violenta concreta, como pueden ser unas lesiones, si la condena ha sido maltrato y no especifica qué tipo de maltrato o el maltrato es un concepto amplio y heterogéneo, al final no podemos encontrar estas correlaciones y saber si el sujeto nos está mintiendo, si el autoinforme es fiable o si la herramienta realmente nos vale para evaluar agresores porque al final en una sentencia tú encuentras distintos conceptos, distintos nombres para mismos delitos y en ocasiones también pueden llegar a un acuerdo con la víctima, las partes, etcétera y al final no podemos saber si lo que medimos mediante instrumentos o autoinformes tiene una correlación real con lo que el sujeto ha hecho o por lo que ha sido juzgado. Respecto a los ingresos en prisión, esto se referiría en el momento en el que el sujeto entra en el proceso de evaluación, es decir, a lo largo del 2008, estos 100 sujetos, casi el 50% de ellos contaban con más de un ingreso en prisión, es decir, no eran nuevos en la prisión, al menos tenían dos ingresos, el actual por el que estaban siendo evaluados en ese momento y uno previo. Solo el 53% de la muestra eran nuevos, por decirlo de alguna forma, en lo que se refiere a la vida penitenciaria, al ingreso o una condena a prisión. Respecto a variables de riesgo, luego se ha puesto el título correlatos distales y proximales porque son los conceptos que utilizamos a la hora de clasificar a nivel tipológico. Los correlatos distales serían factores de riesgo ocurridos en la infancia y los correlatos distales, no los correlatos proximales, serían los factores de riesgo en la vida adulta. En este caso, en la gráfica podéis observar como toda la parte de vuestra izquierda, los factores de riesgo más prevalentes son aquellos que ocurren en la vida adulta, especialmente en los relacionados con las distorsiones cognitivas, como es la racionalización, negación, los celos. Un segundo grupo estaría relacionado con el ámbito toxicológico, recibir tratamiento, dependencia de sustancias o de alcohol y un último grupo con unas prevalencias superiores al 30% serían el grupo de trastornos o de conductas delictivas. Como veis, los factores de riesgo menos frecuentes son los que podríamos definir como psicológicos, es decir, la presencia de un ingreso psiquiátrico o el intento de suicidio. Y dentro de los correlatos ocurridos en la infancia podéis ver que la frecuencia de estos factores de riesgo es bastante baja por contra de lo que se suele pensar, que todos los niños han sido víctimas en la infancia, que han crecido en hogares con violencia, decimos que la muestra es amplia y hay sujetos con distintas gravedades de conducta, en torno a un 20% puede haber vivido estas situaciones en la infancia. Aquí empezaremos ya con el segundo bloque de resultados, el referente a la valoración del BSAFER como función de manera que vale. Esta distribución serían las puntuaciones en la escala en la muestra completa de 100 casos. Podéis observar como la media es de 11 y la distribución casi llega a ser una distribución normal, con colas, con porcentajes bastante bajos de sujetos que puntuarían cerca del 0 y con porcentajes también bajos de sujetos que puntuarían cerca del 20 que sería el máximo. El rango estaría entre 0 y 20. La mayoría de la muestra se situaría entre el 5 y el 15 y el tema de interés sería en los factores de riesgo menos frecuentes son aquellos relacionados como veíamos antes con los trastornos mentales o con la falta de trabajo o problemas laborales y los trastornos los factores de riesgo dentro del BSAFER más frecuentes es decir que con mayor frecuencia se puntúan como afirmativos con un 2 serían la presencia de agresiones físicas a la pareja y la presencia de amenazas. Esto estaría relacionado directamente con la gráfica de los delitos que os presentaba antes. También mi interés sería el objetivo este que os he comentado de replicar parcialmente un estudio reciente veréis que la referencia sale en 2010 pero es el 2011 ¿vale? Lo han publicado ahora aunque estaba online. El objetivo era muy concreto era saber si con una escala de 10 ítems podíamos asignar a un sujeto a un grupo o a otro de la misma forma que lo podríamos hacer con todo el protocolo de evaluación que tenemos y que estamos utilizando hasta ahora. El resultado de forma global es que el 80% casi de los casos son asignados al grupo de agresor correctamente con una puntuación en el BSAFER igual o superior a 13 es decir hicimos distintos análisis estadísticos y vimos que con una puntuación igual o mayor a 13 en la escala de BSAFER ¿vale? compuesta por 10 ítems podíamos asignar correctamente al sujeto al grupo normalizado antisocial que hasta ahora clasificábamos utilizando escalas de personalidad impulsividad ira apego es decir con todo el protocolo de evaluación en este sentido las dos gráficas de abajo lo que indican es que a la hora de clasificar a los sujetos antisociales o patológicos la escala es un poco peor es decir clasifica correctamente al 70% aproximadamente de los sujetos es decir al 70% de los sujetos que realmente son antisociales los ha clasificado correctamente a otros les ha podido clasificar como antisociales cuando realmente a través de todo el protocolo de evaluación no pertenecían a este grupo y sin embargo con los sujetos más normales acierta más es decir la escala discrimina mejor a un sujeto con menos factores de riesgo posiblemente por eso porque hay un rango de puntuaciones en las cuales puede comenzar a confundirse o podemos poner que el sujeto tiene antecedentes cuando igual no los tenía o si los tenía o no le constaba es decir hay un punto de confusión y por eso es más fácil discriminar a un sujeto que no presenta factores de riesgo que al que comienza a presentarlos el último objetivo ya sería el de los casos en seguimiento esta muestra de 40 casos que han sido puestos en libertad después de que fuesen evaluados desde el 2008 con todo el protocolo de evaluación concreto no han sido evaluados dentro de los programas de tratamiento de prisiones sino que han sido en concreto los he ido evaluando yo desde el 2008 con un protocolo que deseemos concretamente y posteriormente han sido clasificados a un grupo o a otro pues con el análisis estadístico es decir en principio el objetivo era tener el mayor conocimiento posible de la muestra por eso en un caso son 100 y en este son solo 40 ¿vale? ha habido más gente que ha salido en libertad desde el 2008 pero no los conocíamos no habían estado evaluados y no sabíamos realmente quiénes eran podríamos haber sacado correlaciones o hacer atribuciones pero no los conocíamos esto sería la comparación entre la muestra de 100 casos y la de seguimiento el objetivo principal sería ver si los 40 casos que han salido en libertad se parecen o no a los 100 casos que teníamos evaluados porque si no fuese así podríamos tener un sesgo ya con la muestra en principio veis que la línea roja corresponde a los 100 casos y las barras verdes corresponden a los 40 casos a los que les hemos aplicado el seguimiento en principio son parecidos en todo excepto en la conducta antisocial y los hábitos delictivos que son algo menores en los sujetos en los que vamos a analizar esta reincidencia esto podría afectar en cierta medida aunque al final con la muestra que tenemos y la diferencia en porcentajes tampoco sería muy llamativo pero imaginaros que el grupo al que le hacemos el seguimiento no tiene patología ninguno tiene conducta antisocial pues evidentemente el punto de partida de riesgo ya es menor con lo cual si reinciden menos igual no es porque el tratamiento es mejor o porque por X sino porque ya son sujetos de bajo riesgo desde el principio respecto a estos 40 casos que los hemos seguido ya en libertad esto es lo que nos hemos encontrado a través de las bases de datos penitenciarias ¿vale? solo hemos cogido datos de instituciones penitenciarias en total realmente solo han reincidido es decir han vuelto a ingresar en prisión por un delito nuevo cometido después de su escarcelación el 17,5% luego había un 15% de sujetos que se encuentran en prisión o en medidas preventivas en libertad por delitos que habían sido cometidos con anterioridad a supuesta libertad es decir sujetos que habían sido evaluados y sabemos que tenían una fecha de cumplimiento pero después de esa fecha de cumplimiento o cerca de esa fecha de cumplimiento les ha caído una condena nueva o un juicio nuevo cabe señalar que a la hora de valorar los que realmente han reincidido tendríamos que tener en cuenta que ese 5% de reingresos por delitos previos no ha tenido la oportunidad de reincidir es decir no todos los sujetos que creíamos que iban a salir en libertad han podido cometer un nuevo delito es decir podría haber sido mayor la reincidencia o no si esos sujetos pudiesen haber tenido la libertad de actuar esta sería la distribución de la reincidencia observada lo que han hecho los sujetos que han salido hay que tener en cuenta que solo el 15% que es lo que realmente interesaba más o menos han reincidido en violencia contra la pareja el otro sujeto que sumaría hasta el 17,5 era por un tema de robos con fuerza etc en la tabla podéis ver cuáles han sido los delitos principales por los que han sido condenados estos sujetos que han vuelto a entrar por un delito nuevo y en el tiempo que ha transcurrido hasta la reincidencia podemos afirmar que más del 50% o el 50% ha reincidido en un periodo inferior a los 7 meses os comento esto porque en ocasiones se afirma que con periodos de un año o un tiempo bastante corto se pueden detectar la mayoría de las reincidencias que van a ocurrir y bueno que parezca que la media de 15 meses que hemos tenido nosotros es corta realmente en ocasiones puede ser suficiente para detectar aquellos que van a recaer reincidir o van a volver a agredir a la pareja bueno en la gráfica no me detendré están los porcentajes de los delitos respecto a la predicción que os comentaba es decir la herramienta el BISIFER ha sido capaz de predecir a ciegas quienes iban a reincidir y quienes no pues la conclusión es que ha aceptado un 70% es decir cogiendo los datos que nosotros teníamos de todo el protocolo de evaluación y cumplimentando los 10 ítems que os comentaba Ferran con las puentes objetivas que se iba comentando es decir el ítem toxicomanía o trastorno mental teniendo la fuente de información objetiva de un test de un tratamiento toxicológico es decir con fuentes de información cumplimentados los 10 ítems y con una puntuación con un punto de corte de 13 o más puntos en el BISIFER sobre 20 hemos acertado o ha acertado la herramienta en el 70% de los casos lo que resulta llamativo habría que tener en cuenta es que ha acertado en el 100% de los casos de los reincidentes es decir de los que han reincidido todos habían sido detectados pero ha habido un 63,5% de falsos positivos es decir la escala ha confundido o ha atribuido un riesgo alto a una serie de sujetos que al final no han reincidido no sabemos si porque no van a reincidir o porque no les hemos dejado el tiempo suficiente de seguimiento para saber si han reincidido o no ¿vale? entonces por eso tendría implicaciones importante es esto en el sentido de que si utilizásemos la escala para restringir la libertad de los sujetos estaríamos con una amplia muestra un porcentaje bastante elevado de sujetos castigados por algo que igual no harían y sobre esto habría que debatir un poco las instituciones respecto a las características del reincidente he puesto esta tabla pero en sí habría que tener en cuenta estos son solo los datos que han salido con diferencias estadísticamente significativas os los pongo pero hay que tener en cuenta que las limitaciones de la muestra han impedido sacar grandes predicciones o grandes afirmaciones respecto a los que reinciden tienen esta característica y los que no pero bueno a grandes rasgos esto sería las puntuaciones en la escala del disafer son mayores para los que han reincidido que para los que no una media de 14 contra 10 es mayor la presencia de sujetos no tratados entre los reincidentes también es mayor la presencia siempre estadísticamente significativa es decir no es que el porcentaje sea mayor sino que estadísticamente es mucho mayor hay más antisociales entre los que reinciden hay mayor presencia de sintomatología paranoide evaluada con el MCMI3 hay mayor aceptación de la violencia y estereotipos machistas medidos mediante el inventario de distorsiones cognitivas y también hay mayor presencia de hábitos delictivos evaluados con todo el análisis retrospectivo que hemos comentado antes de trayectoria penitenciaria ingresos condenas por otros delitos respecto al tratamiento para ponerlo de forma gráfica podéis observar como dentro del grupo de los tratados la presencia de reincidentes y no reincidentes se iguala es decir si cogemos solo aquellos sujetos que reciben tratamiento al azar el 50% o si cogemos un sujeto tiene la misma probabilidad de reincidir de que no sin embargo eso es el grupo de no tratados perdón sin embargo cuando cogemos el grupo de los tratados vemos que el porcentaje de reincidentes se reduce drásticamente es decir a priori viendo esto el tratamiento podría considerarse efectivo de cara a la reducción de la reincidencia o al menos tiene algún peso o significado en lo que se refiere a la reincidencia observada tras el paso por prisión respecto al objetivo que sería un poco la línea de investigación ya desde el principio sería los sujetos que clasificamos por un perfil u otro tienen un mayor riesgo real de reincidir reinciden más realmente al salir de prisión y lo que se puede observar es que los triángulos rojos los sujetos antisociales frente a los normalizados casi duplican la probabilidad o el porcentaje de reincidencia tras el paso por prisión tenemos que tener en cuenta que aquí las diferencias empiezan a no ser significativas a nivel estadístico por cuestiones de muestra solo han reincidido siete casos entonces al final lo que necesitamos es ampliar la muestra ampliar el seguimiento y poder concluir dentro de X tiempo que realmente con una muestra amplia los que fueron clasificados con un tipo de agresor los que los que fueron valorados con una escala de riesgo realmente y estadísticamente de forma significativa presentan diferencias entrando en las conclusiones no las comentaré todas porque las he ido diciendo y para para dejar pie al debate respecto a la especialización lo que os he comentado los agresores en prisión en principio no son sujetos que solo se dediquen a ejercer violencia contra su pareja a diferencia de lo que pueda parecer son sujetos que en torno a un 50% pueden pegar a otras personas diferentes a su pareja en discusiones de discoteca peleas entre amigos disputas por robos por temas de drogas y también presentan condenas por otros delitos por robo es decir ahí habría un 50% de sujetos especializados que solo estarían condenados o solo serían visibles de cara a nosotros que estamos en este ámbito por su condena por su conducta violenta con la pareja y sin embargo habría otro porcentaje igual de sujetos que podrían estar en prisión por el tema de su pareja por robarle al vecino por robar un coche por lo que le han pillado con un vecino borracho o por hacer tráfico de drogas estos resultados son congruentes con investigaciones recientes que afirman esto mismo que el perfil de agresor en prisiones va a ser distinto que el que nos podamos encontrar a nivel comunitario respecto a la reincidencia y las tipologías lo veíamos hace poquito en la gráfica se ha encontrado que realmente los sujetos que clasificamos como antisociales o patológicos pueden duplicar o casi la reincidencia tras su paso por prisión respecto a los que clasificamos con el protocolo y la metodología internacional como sujetos normalizados esto es congruente también con la investigación internacional y era previsible puesto que los estudios lo afirman pero aparte de afirmarlo tenemos que verlo que realmente los que consideramos que son de ese riesgo van a hacer algo después de su paso por prisión o después del paso por el tratamiento estos datos habría que tenerlos en cuenta a la hora de diseñar una intervención si sabemos que el sujeto ya desde un principio es de mayor riesgo pues invirtamos más esfuerzos en él como os comentaba la reincidencia de tratamiento parece ser que hay una relación cuando se aplica tratamiento el riesgo parece reducirse y cuando no el riesgo se divide al 50% si no recibe este tratamiento la probabilidad de que recibas es del 50% respecto a los factores de riesgo lo que os comentaba la mayoría de los factores de riesgo detectados son aquellos que ocurren en la edad adulta es decir nos deberíamos fijar en la vida más reciente del agresor y no remontarnos tanto a la infancia a factores educativos o la evidencia de sucesos traumáticos en la infancia que pueden tener un peso o mayor peso en determinados sujetos concretos en un punto concreto pero que en la mayoría o a nivel estadístico o en porcentajes no tienen tanto peso como a veces decimos el riesgo y tipología es lo mismo el B-SAFE es capaz de diferenciar entre tipos de agresores les atribuye un mayor riesgo a aquellos que nosotros evaluamos como un mayor riesgo también y en este sentido bueno pues podría dirigir un poquito y facilitar el trabajo del día a día porque no es lo mismo pasar un protocolo de evaluación que te lleve cinco horas o más más lo que tardes lo van a corregir lo van a aplicar en un programa estadístico etcétera para saber si el sujeto es tipo 1 o tipo 2 que utilizar esta herramienta de 10 ítems que aunque también requiere el conocimiento y aplicación de protocolos de evaluación o de herramientas que objetivamente te digan si tiene un trastorno o no el principio debería ser más sencillo de aplicar por último la predicción del riesgo hemos comprobado que es factible que se puede hacer hemos visto que el 17% ha reincidido tras su paso por prisión solo el 15% lo ha hecho en violencia contra la pareja y que la predicción mediante esta herramienta era acertada en un 70% de los casos sobre todo hay que quedarse con que no se ha escapado de esta valoración ni ninguno de los que eran de riesgo alto pero a cambio hemos atribuido un riesgo alto a muchos que luego no han hecho nada el seguimiento bueno el 50% de los casos ha reincidido en un periodo inferior a los 7 meses este valor habría que ir viéndolo con el paso de tiempo para poder estimar qué punto mínimo de seguimiento requiere un estudio o una valoración de intervenciones para saber qué proporción mayoritaria de los sujetos va a reincidir y por último las cifras que ya os he comentado suelo incidir en el hecho de que muchas veces o hasta hoy la alarma se ha centrado siempre en agresores sexuales se han querido modificar leyes y demás pero a simple vista viendo lo que tenemos en nuestro entorno lo que podemos valorar de las intervenciones posiblemente con el paso por prisión la reincidencia global de los agresores de pareja pese a que parezca que es un poco 15% superior a la de los agresores sexuales cuando los comparas agresor sexual agresor de pareja tratado o no tratado es decir el 15% de nuestra muestra de momento puede considerarse bajo pero si tenemos en cuenta que ese 15% extrapolándolo a todos los agresores que están en prisión que reciben tratamiento o no etc tiene como consecuencia un 15% de victimización en mujeres es decir un 15% de toda esa población que estaría relacionada con estos agresores va a volver a ser victimizada pues la cifra termina siendo grande y a tener en cuenta respecto a las limitaciones y propuestas aunque las he ido sugiriendo principalmente la limitación a día de hoy de este estudio es la muestra 40 casos son pocos el seguimiento de momento aunque son 15 meses de media y está más o menos bien debería ser mayor por otro lado como se comentaba Ferran las fuentes de información es un hándicap desde el punto de partida de inicio de una investigación sobre reincidencia si no te van a dejar obtener cierta información solo vas a poder dar resultados parciales en este caso las principales propuestas o sugerencias de mejora para continuar sería ampliar la muestra ampliar el seguimiento y contar con la implicación de más entidades y no solo de instituciones penitenciarias y sobre todo también conocer la opinión de las víctimas respecto a si el tratamiento funciona el tratamiento funciona o no según el dato policial pero también funciona o no según nos lo diga la nueva pareja del agresor es decir si la pareja te dice que ha vuelto a haber violencia pese a que no haya un juicio por medio ha vuelto a haber violencia por último como líneas de interés sería aplicar todo este sistema de clasificación es herramientas y demás al día a día en la gestión de programas adecuados en la aplicación de programas diferenciados y en definitiva en la mejora de lo que estamos haciendo día a día pasando de la investigación a la aplicación y volviendo de esta aplicación a la investigación para valorar si lo que aplicamos lo aplicamos correctamente quería agradecer nuevamente al centro de estudios jurídicos por apoyar la línea de investigación desde hace un par de años al centro penitenciario Vianz II por también apoyar y promover los estudios desde el inicio y facilitarme el acceso allí a los agresores y demás y a las tres universidades con las que colaboro y en especial para este estudio concreto a Kropp y Hart que son los autores del Be Safer que nos han ayudado en su traducción y adaptación y nos lo han permitido hacer y nada más muchas gracias aplausos 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 en www.sabic.org